Un adolescente se encuentra tras las rejas como sospechoso de ocasionar un aparatoso accidente automovilístico. El incidente sucedió esta madrugada en la calle Bardonia de San Carlos, cuando el chofer de una camioneta se estrelló con cuatro autos estacionados. Los vecinos escucharon tal estruendo que despertaron sumamente asustados. La policía le aplicó una prueba al chofer para determinar si iba a ebrio y al concluirla, lo esposaron y se lo llevaron. Afortunadamente, no hubo heridos.